Música 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 No estima, porque me suba, casi nos tiembla, sobre todo esto, chinchas en la mesa. No estima, también no estima, porque me suba, casi nos tiembla, siempre suban chinchas en la mesa. De acepto para los los sabemos lo que siempre. No es tan que estoy volviendo. Si lo cortamos aquí y no nos vieron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!